Bueno, de todo, muy buenos días. Sí, la subgerencia de Educación, Cultura y Deporte está participando en una serie de eventos al cual ha programado nuestra institución municipal. El día viernes hemos tenido la presentación de la Orquesta Sinfónica y el Foro Sinfónico. Y el día de ayer hemos tenido lo que es dibujo y pintura en la mañana y en la tarde hemos tenido poesía coral y hoy ya estamos culminando con el canto coral, donde han participado diversas instituciones educativas de la provincia rural. ¿Cuántos colegios y qué nivel están participando en esta oportunidad? Bueno, están participando en el nivel primario y secundario. Tenemos alrededor de 11 instituciones educativas de las cuales nosotros como entidad municipal estamos muy agradecidos y de lo cual estamos viendo el talento de los niños a los cuales se están presentando. ¿Quiénes conforman el curado calificador en esta oportunidad? No, mire, el tema ahorita es representativo. O sea, los colegios en los cuales están participando van a ser acreedores de su grayardete, ¿no? Pero en octubre sí va a ser ya competitivo. ¿Como observador, cómo ha podido observar la participación de los alumnos en esta oportunidad? No, hemos visto el talento de los alumnos y hace un instante ustedes han visto, ¿no? Lo cual se ha presentado con el baliche, lo cual de verdad en lo personal me he sentido orgulloso y muy bueno, ¿no? ¿Se le va a ser entregada de repente a un representante a algo, a un acto simbólico de los alumnos? Bueno, ahorita, como le digo, este, la, este, el, como se llama, va a ser, este, el premio va a ser institucional, ¿no? En adelante sí le vamos, vamos posiblemente, ¿no? A los que representan, a los que sobresalen, les vamos a dar su presente. En adelante, ¿no? ¿Cuántas actividades que se van a realizar también en el marco de lo que es el sector de educación? Bueno, nosotros tenemos, hoy día culminamos con los fuegos florales y el día, miércoles, el día de mañana a las 3, tenemos, ¿no? Este, un evento fulbito, el cual se ha denominado el mundialito, ¿no? De la provincia de Guarán, donde van a participar los diversos, este, distritos de la parte alta, ¿no?